Yo estaba un día en la Calum, acababa de entrar en primero, me acuerdo, y justo iba a salir y alguien me dio un folleto, ¿no? Y vi que era en plan, ponía viajes, cursos por toda Europa por 40, 30 euros, y dije, ¿cuál es las máquinas? ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? Fui a la oficina, les pregunté, porque yo pensaba, digo, será algo turbio aquí, pero no, no, me contaron que era VEST, que es una organización por y para estudiantes, y un poco que ellos se buscaban la vida, organizaban un curso en cada LVG, que es el Local Vest Group, y nada, gente de toda Europa, 22 participantes, se juntaban, iban al curso y pasaban una semana y pico, pues eso, en contacto con otra gente. Entonces dije, hey, esto mola a mil. VEST principalmente se sustenta de las ayudas de la Erasmus+, a nivel internacional, pero también, a nivel local, tenemos que organizar nuestros eventos, y para ello, pues tenemos que llamar a empresas que les pueda interesar la temática de lo que estamos organizando, o también podemos contar con las ayudas de la universidad, gracias a que estamos adscritos a la generación espontánea, ellos nos pueden dar un pequeño soporte para que podamos realizar nuestras actividades. Nosotros, entre nosotros, nos llamamos VESTIS, ¿sí? Y no, en principio no, estamos abiertos a cualquier alumno de la Politécnica, simplemente que quiera pasar, se informa un poco, y bueno, como siempre manejamos muchas cosas, tenemos o eventos, o temas de promoción, o tenemos que hablar con las empresas, o tenemos que formarnos entre nosotros, es decir, es bastante multifacético, y en principio, pues puede entrar cualquiera. Tenemos gente de arquitectura, de caminos, de industriales, de aeroespacial, de ADE, no sé si me dejó alguien, espero que no, pero bueno, en principio sí, no hay ningún problema. ¿Idiomas es un requisito? Más o menos, está bien, ¿no? Porque ahora mismo, pues claro, todo el mundo tiene que saber inglés, y te ayuda mucho a moverte, pero no es excluyente, desde luego. Desde luego, si no tienes un buen nivel de inglés, VESTIS es una gran oportunidad para mejorarlo. Efectivamente. Tenemos un subgrupo dentro de la sección internacional de nuestra organización, que son gente formada para enseñar habilidades transversales a los estudiantes. Entonces, podemos organizar eventos en los que, además de trabajar, se nos forma para llevar a cabo temas como gestión de proyectos, comunicación, feedback, cómo gestionar efectivamente una reunión, hablar en público, este tipo de cosas, todas se pueden aprender a través de asistencia a eventos de VEST. Hemos seis LBGs en este país, y siempre estamos, cuando, o sea, organizamos aparte de los eventos externos, que está hablando Baselga, eventos internos, del tipo Motivation Weekends, o Regional Meetings, etcétera, etcétera. Y ahí siempre, 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 siempre te encuentras con alguien de España, o con alguien que has conocido en un curso, o con alguien que te ha hablado que este, porque es el amigo de tal, y no sé qué. Que yo creo que eso es un poco lo bonito de VEST. Para mí, personalmente, lo que me ha ayudado más es a salir de la zona de confort, perder el miedo a viajar, a hacer cosas nuevas. Siempre, pues, te cuesta un poquito, en plan, salir, pues, por ejemplo, hablar delante de 300 personas. Yo creo que es una muy buena oportunidad, y yo realmente pienso que esta es la experiencia universitaria, ¿no? Conoces a gente, haces contactos, trabas amistades, y un poco ir avanzando, seguir formándote, y cuando acabas, oye, pues tienes un gran bagaje que puedes aplicar en tu vida.